Nuevamente los alumnos de la Institución Educativa San Marcos participan a nivel nacional con un proyecto investigativo denominado Aprovechamiento de la Cáscara del Arroz. En La Mojana, subregión del Caribe colombiano, se produce el 12% del arroz que se consume en el país. ¿Y cuál es el problema ambiental que se genera por la producción de arroz? Cada año en La Mojana la producción arrocera genera unas 17.000 toneladas de cascarilla de arroz, las cuales terminan sedimentando las ciénagas y causando problemas de salud. Pues generalmente estas son arrojadas a los despejos de agua o incineradas. Con este proyecto los estudiantes del Grupo Investigativo Agroamfibia ya está dentro de los cinco mejores a nivel nacional. Hemos desarrollado dos prototipos de construcción rural. El primero, una mezcla de bareje mejorada a partir de la cascarilla, arcilla y buchón de agua. Para ello mezclamos la cascarilla, la arcilla, la boñiga y el buchón de agua. Y luego la sometimos a secado al aire libre. Este proyecto educativo consiste en aprovechar la cascarilla del arroz para crear un modelo que permitiría la fabricación de láminas para cielos rasos. Una lámina aglomerada para cielos rasos diseñada a partir de la cascarilla, el buchón de agua y el buchón de badeo. En la fase itera realizamos varias pruebas. Inicialmente agregamos a la mezcla de bareja al minón de yuca, pero resultó un conglomerado inconsistente. Así que exploramos variando las proporciones en las mezclas hasta lograr un prototipo con mejores características. Cabe resaltar que para el diseño de estos prototipos se automatizaron algunos procesos con el arduino, como la medición de humedad y temperatura de las mezclas. Por último, esta iniciativa impacta a las comunidades vulnerables de La Mojana. Desde lo social, salvaguarda el patrimonio arquitectónico rural. Desde lo ambiental, una alternativa para aprovechar los principales contaminantes de la región. Y desde lo económico, un ahorro al campesino a la hora de construir su vivienda.